En 1978, unos años después del descubrimiento de las fosas de los conocidos guerreros de terracota en el mausoleo de Qingxihuang, se descubrió otra fosa a unos 20 metros al oeste del túmulo del emperador. Sin embargo, no fue hasta 1980 que se aprobó la primera excavación. A casi 8 metros bajo tierra, se desenterraron dos impresionantes carros de bronce tirados por caballos y formados en fila, réplicas o modelos realistas y altamente detallados, hechos aproximadamente a la mitad del tamaño de los carros y caballos reales. Originalmente estaban dentro de una caja de madera, que al pudrirse con el tiempo hizo que la tierra apisonada encima colapsara, enterrando y aplastando en consecuencia las finas esculturas de bronce y rompiéndolas en más de 2 millares de pedazos. Para evitar dañar más las esculturas enterradas, los arqueólogos extrajeron completamente el bloque de tierra y arcilla de la fosa, con todo y piezas, para poder trabajar mejor en su restauración en un taller. Que las esculturas quedaran enterradas sin desplazarse facilitó relativamente el proceso de volver a juntar las piezas de forma correcta. En abril de 1988, tras 8 años del trabajo intenso de una treintena de restauradores y arqueólogos, las impresionantes esculturas quedaron totalmente restauradas y listas para exponerse. Son los carros y caballos hallados más ricamente decorados y detallados hasta ahora en China. Los artesanos utilizaron varias técnicas y métodos en su fabricación y ornamentación, añadiendo además miles de complementos y piezas móviles o removibles a las esculturas principales, dándole un dinamismo único. Así, por ejemplo, el carro número 2, por todas sus piezas, tiene 3.780 acoplamientos o puntos de enganche. Por esta complejidad y nivel de detalle, esta obra de arte es considerada una de las más valiosas del mausoleo y del periodo imperial temprano en general, como también el segundo descubrimiento más importante del yacimiento del mausoleo del primer emperador, después de los guerreros de terracota. Para unir muchas de las piezas móviles, los artesanos utilizaron remaches de presión, bisagras, arandelas, clavijas, así como soldaduras. Casi toda la manufactura es en bronce, pero contiene piezas, amalgamas y filigranas en plata y oro. Además, la superficie del bronce está policromada con diseños exquisitos, aunque algunos pigmentos se degradaron y ahora no son tan visibles como lo eran originalmente. Aun cuando casi todas las piezas se hicieron con la técnica de bronce fundido a la cera perdida, en las aleaciones los artesanos utilizaron proporciones distintas de cobre, estaño y plomo para la producción de diferentes tipos de piezas, a las cuales también se les aplicaron otros métodos adicionales, como el forjado, por ejemplo, según las necesidades mecánicas. Estos carros de bronce son una impresionante demostración de las avanzadas capacidades técnicas y organizativas y de la amplia experiencia de los artesanos de los talleres imperiales chin. Los coches, por otro lado, han facilitado el estudio de los vehículos del periodo, proveyendo a los arqueólogos e historiadores información muy valiosa al respecto, puesto que el fragmentario conocimiento hasta entonces estaba basado principalmente en restos arqueológicos de carros reales, que al estar fabricados principalmente en madera, por lo general se encuentran en avanzado estado de descomposición. Por la calidad de la manufactura de las esculturas, también al estar enterradas en una fosa muy próxima al emperador y por el uso de materiales valiosos como oro y plata, se cree que estas piezas son réplicas de unos de los carros de la flota imperial del primer emperador, flota que utilizaba para hacer sus giras de inspección por su imperio. Sin embargo, su función ritual no es clara, pueden ser un objeto espiritual que el emperador utilizaría en la otra vida, como también se baraja que podrían ser carros en una especie de procesión funeraria del propio emperador, procesión para viajar al más allá. Pero, también existe la posibilidad de que fueran simples obras de arte de la colección de Qin Shi Huang enterradas de forma ritual. Por los hallazgos arqueológicos, sabemos que este tipo específico de carros se utilizaron siglos antes de Qin y se continuaron utilizando varios siglos después, puesto que estos vehículos fueron un símbolo de estatus muy importante en la China antigua e imperial temprana. Pero veamos más de cerca estas preciosas obras de arte. Cada carro se compone de un coche de un solo eje y dos ruedas, ambos tirados por cuatro caballos pintados originalmente de blanco. El carro número 1, o carro líder, representa un carro ligero de guerra. Mide con todo y equinos más de dos metros de longitud y metro y medio de altura. En total, pesa poco más de una tonelada. El carro número 2 es un coche cerrado de lujo, de unos tres metros de longitud con todo y caballos, y poco más de un metro de altura. Con todas sus piezas, en total, el carro número 2 pesa más de 1.200 kilogramos, entre los que hay más de 3 kilogramos de oro y más de 4 de plata. El coche del carro número 1 es abierto, al que se accede por detrás. Encima de este y bajo una sombrilla se encuentra de pie el conductor o cochero, un alto oficial que sostiene firmemente las riendas. Esta figura de bronce, que mide poco más de 90 centímetros de altura, porta complementos que indican su estatus. Un tocado de alto oficial, muy similar al de los generales del ejército de terracota, y un anillo de jade que cuelga de su cinturón. Cinturón del que también pende un 100 o espada larga de doble filo. El coche del carro número 2 es cerrado, dividido en dos gabinetes. El delantero es el más pequeño y se encuentra semicerrado, con acceso lateral. En él se halla el cochero conductor arrodillado, sujetando las riendas con sus manos. A su cinturón y a su espalda aporta una espada o chien corto. Además, tiene el tocado igual al de la figura del carro número 1, lo que también es indicador de que es un alto oficial y que la persona que tenía que transportar el vehículo debía ser un funcionario o militar de alto rango, o posiblemente algún miembro de la familia imperial o cortesano cercano al emperador. Imposible saberlo con precisión con la información disponible. Sin embargo, algunos autores han barajado la posibilidad de que el carro número 2 es una réplica de uno de los vehículos que utilizó el propio emperador, uno de los que incluso pudo haber transportado su cadáver de vuelta a la capital para su funeral, después de fallecer en el transcurso del que fue su último viaje, en el año 210 de la era pasada. No obstante, es una hipótesis muy dudosa que ha perpetuado la divulgación sobre estas piezas. La etiqueta antigua para el uso de carros, como se menciona en las fuentes clásicas, indica que el emperador debió utilizar un carro tirado por 6 caballos, no por 4 como en el caso de estas representaciones, por lo que es poco probable que este vehículo fuera el carro personal del emperador. Por esta razón, es posible que el carro del emperador o una réplica se encuentre todavía enterrada en las cercanías del mausoleo, algo que solamente sabremos por futuras excavaciones. Así pues, este desconocido individuo importante debía viajar en el gabinete trasero del carro número 2, el cual es cerrado y es mucho más grande que el delantero. Se accede a él por una puerta trasera totalmente funcional, con cerrojo y con bisagras laterales. Dentro, en la parte delantera, hay una especie de asiento o cofre, probablemente utilizado para guardar objetos personales. El gabinete además contiene tres ventanillas, una al frente y dos laterales, cubiertas con diseños calados romboidales. Las laterales son ventanillas corredizas, funcionales también, y la ventana delantera es abatible, con bisagras superiores. Las celosías de las ventanillas además ofrecían privacidad al usuario, dejaban entrar la luz y observar hacia afuera, pero evitaban que las miradas curiosas del exterior pudieran ver dentro del vehículo. El techo o toldo, en forma de caparazón de tortuga, de casi dos metros de largo, está sujeto por una estructura de varillas y es lo que convierte el gabinete trasero en una cabina cerrada. El toldo, al sobresalir además, protege del sol y de posibles inclemencias el gabinete delantero del cochero y también parte del exterior del carro. Esta lámina de bronce que representa el toldo se fabricó en una única pieza y solamente tiene cerca de unos sorprendentes 2 milímetros de grosor. Por otro lado, el piso es una placa de bronce aproximadamente cuadrada, pintada con exquisitos diseños en color. Aunque en general, tanto el interior como el exterior de la cámara del coche están ricamente decorados con hermosos diseños. Los patrones de nubes flotantes aplicados en el exterior tienen efecto de bajo relieve, mientras que la parte alta del exterior, en el interior y el techo, están decorados con un patrón de dragón y fénix sobre un fondo blanco. Este tipo de diseños interiores en paredes, techo y suelo se utilizaron en textiles como la seda, lo que puede indicar que el interior del carro original quizás estaba forrado o acolchado con algún tipo de material textil. Por la altura del techo, el interior del carro original no permitiría a una persona permanecer de pie. Los usuarios por lo tanto debían sentarse, aunque el espacio también brindaba la posibilidad de acostarse, proporcionándoles un viaje cómodo. Por esta razón, este tipo de carros cómodos se conocían como Anshur, que se puede traducir como carro tranquilo o carro seguro. La temperatura del interior además se podía controlar parcialmente abriendo y cerrando las ventanas y puerta. Ambos carros reproducen todos los elementos estructurales de los carros del periodo, como el eje, la lanza y las teleras. Las ruedas tienen una treintena de radios que les dan ligereza y solidez. Un cubo hueco tiene contacto con el eje únicamente desde sus bordes, lo que disminuye el coeficiente de fricción y al mismo tiempo sirve de contenedor de lubricante, ya fuera este aceite vegetal o grasa animal. De esta manera la rueda puede girar de forma más suave durante mucho más tiempo. El carro número 1, al ser un vehículo de guerra, también contiene equipo militar. Sujeta a dos soportes en la parte delantera del coche, tenemos una increíble réplica en miniatura de una ballesta, con todas sus piezas, mecanismo disparador completo incluido. Decorada además con un patrón policromado de nubes, aunque con varios colores ya muy degradados. Esta es una réplica de una ballesta de lujo con la tecnología de punta del momento. En un lateral y en posición vertical cerca de la ballesta, una aljaba para flechas o virotes que se ajusta perfectamente al carro y de muy fácil acceso para el usuario. A los pies del conductor, otro contenedor o aljaba para proyectiles ricamente pintado con patrones geométricos. Además, la pieza tiene tapas con bisagras y una correa o cadena de transporte. Por supuesto, dentro de estos contenedores de proyectiles también se hallaron en total más de 60 réplicas de flechas con dos tipos diferentes de cabeza, flechas de punta y de cabeza plana. En la parte interior, en un lateral del coche del carro número uno, en un compartimento dedicado y encajada a la perfección, se encuentra una preciosa réplica en bronce de un escudo, pieza ricamente decorada con patrones de nubes y con una superficie curvada diseñada para ayudar al escudo a desviar los proyectiles. Además de armas, el carro contiene otros complementos. En una esquina, en el interior del coche se halló un contenedor con tapa, cerrojo y cadena de transporte, que por la forma imita una bolsa de tela o un envase duro dentro de una bolsa. Dentro del contenedor se encontraron varias piezas de repuesto del carro. Un contenedor similar se halló también en el carro número dos, aunque esté vacío. En el carro número uno, en la esquina opuesta, se hallaron otras piezas de repuesto o complementos, como por ejemplo unas cadenas y borlas. Estas últimas, sin embargo, se desconoce dónde iban originalmente. A un lado de estas piezas también se halló una lámina finísima de bronce, pintado originalmente de blanco y plegada en cuatro capas. Según el análisis de la forma, representa un pañuelo, probablemente de seda. Una de las piezas más interesantes del carro número uno es su sombrilla removible, finamente detallada. La sombrilla, policromada, tiene un diámetro de poco más de un metro, por lo que cubre prácticamente todo el coche. Y la plancha de bronce que la compone es igual de fina que el toldo del carro número dos, con aproximadamente un par de milímetros de grosor. A esta la sostienen unas varillas que salen de un largo bastón con incrustaciones en oro y plata. La sombrilla al mismo tiempo se ancla al carro gracias a una base de cuatro patas con un zócalo y un cerrojo que asegura la posición de la sombrilla. De la base también emerge una barra vertical que contiene una anilla para abrazar el bastón de la sombrilla. La anilla forma parte de un mecanismo, el cual solamente se acciona para abrirla, puesto que al cerrarla se bloquea con un seguro para que el bastón de la sombrilla no se salga, un mecanismo parecido al de unas esposas o grilletes modernos. Dejando de lado los coches, los caballos de los dos carros son esculturas vívidas y precisas, pintadas en su totalidad de blanco. Miden de media unos 110 centímetros de largo y 90 de alto, y están totalmente enjaezados. Caballos con la cabeza alta, de pecho ancho y de tamaño reducido pero de aspecto vigoroso. De acuerdo a los estudios, son representaciones de ejemplares de los ancestros de la actual raza Huechu que actualmente habita en Kansu. Una raza versátil reconocida por su capacidad de cruzar humedales y zonas montañosas. El Huechu es un animal no especialmente conocido por su velocidad, sin embargo es un caballo manso y destacablemente resistente que soporta bien temperaturas muy bajas y nevadas constantes. Además, que está acostumbrado a la escasez de oxígeno del ambiente en grandes altitudes. También está adaptado a pastos no muy ricos en minerales, lo que le da una significativa ventaja en las montañas y estepas en comparación con otras razas de caballos. Estos animales fueron utilizados hace más de dos milenios por poblaciones como los Xirong y los Qiang, adoptándolos el reino de Qin debido al intenso contacto con aquellos y la final subyugación de los Xirong por este reino Zhou. Es por esto que además de los equinos de los carros de bronce, estos caballos también son los representados en el ejército de terracota de las grandes fosas del mausoleo. Pero volviendo a las esculturas en cuestión, las bridas de los caballos, riendas y demás cinturones son finas y estrechas láminas de bronce con adornos de oro y plata, en los cuales se representan hasta dobleces y nudos. Los caballos también llevan borlas hechas totalmente de bronce, incluidos los finísimos hilos. Técnica también presente en los penachos de los caballos líder de ambos carros. En general, el atalaje representado es una fuente inestimable que nos muestra con gran detalle los arneses y métodos de enganche que utilizaban en el periodo. Estas impresionantes esculturas se pueden visitar en el Museo del Mausoleo de Qingxihuang en las cercanías de la ciudad de Xi'an, aunque unas réplicas muy precisas llevan años haciendo gira por numerosos museos de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!